Hola que tal, mi nombre es Omniel Romero, soy de Mazatlán, Sinaloa, soy compositor. Algunos de los temas o algunas bandas que nos han grabado es Banda Hermanos Romero, en la cual fuimos corte en la radio a nivel estatal. Un solista que se llama Didier García, también nos sacó de corte. En Estados Unidos un grupo que se llama Nexuar Norte. En Culiacán nos grabó un norteño que se llama Admirables de Sinaloa. Banda Tierra Sagrada nos ha grabado tres temas, el último que nos grabó fue corte a nivel nacional, se llama Tenemos que Hablar. Y en esta ocasión nos dio la oportunidad de grabarnos la banda, la picosa Banda Hernández de Oaxaca, que estamos muy agradecidos, el tema No Pensé Perderte, el cual lo compusimos pensando en una historia, en esta ocasión una persona que no pensaba o no tenía idea de que fuera a perder al amor de su vida. ¿Cómo contacté esa banda? Bueno, por medio de Daniel, es el arreglista de la banda, quien escuchó el tema y me dio la oportunidad de trabajar con ellos. Estamos muy agradecidos y esperamos que los apoye en redes sociales, ya está en plataformas digitales. Esperamos su apoyo y muchas gracias por habernos grabado este tema a la banda. Estamos en comunicación y muchas gracias.